Como mexicanos tenemos muchas formas en las que nos podemos hacer escuchar. Procesos de participación, poder incidir en algunas de las decisiones que se toman a nivel local o a nivel nacional, tener la posibilidad de juntarnos con otras personas para realizar proyectos, planes o demandas específicas al gobierno, pero probablemente la más importante que nos da la Constitución y que es a su vez un derecho y una obligación de los mexicanos es salir a votar. En los próximos días tendremos una elección histórica. Tendremos la posibilidad de elegir si queremos que el presidente de la República siga en sus funciones o bien, como dirá la boleta que tiene el Instituto Nacional Electoral, si queremos que deje el cargo por la pérdida de confianza. En este espacio yo quisiera invitarlos a que salgan a votar. Hoy más que nunca es muy importante considerar hacer que nuestra voz se oiga. Y aquí por supuesto que no les vamos a decir por quién votar o qué decisión tomar. Simplemente hacer una reflexión de que este tipo de ejercicios, que además son ejercicios que nos cuestan como mexicanos y que requieren un presupuesto importante, son ejercicios hechos para que nuestra voz se haga sentir. Así que les invito, les pido que reflexionen muy bien esta decisión y sobre todo que el próximo día 10 de abril salgamos a votar y decidamos en este ejercicio que será histórico y que será el primero que se hace en la historia democrática de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!